¡Suscríbete al canal! Y me encontré con este paquete Este paquete que me llegó desde la ciudad de Vallenar Una persona muy amable, el amigo Hanno de Vallenar Me quiso regalar una figura de Star Wars Me dijo que él la tenía doble y que sabía que conmigo iba a estar muy bien Que iba a tener un lugar muy especial en mi colección Y por eso es que estoy tan contento y le quiero agradecer de todo corazón por haberme la regalado Aquí está, este paquete viene desde Vallenar Y ahora quise compartir mi felicidad abriéndola con todos ustedes Y de todo corazón Hanno darte todas las gracias por haberme regalado esta figura De verdad que nunca pensé que iba a pasar esto Que iba a llegar este momento y por eso me doy cuenta de que el mundo está lleno de muy buenas personas De verdad de todo corazón te lo agradezco Te juro que no recordaba la última vez que alguien me había regalado una figura de Star Wars Muchas gracias para ti Para ayudarme en esta misión vamos a darle con mi cartonero que ya está medio hecho bolsa Aquí está, vamos a ver Vamos a abrir Uy, se abre fácil parece Si la caja no está muy muy dura Vamos a ver aquí Vamos abriendo Vamos abriendo, abriendo, abriendo Eso A ver, creo que eso Ahí salieron las cajas No estaba tan dura Creo que estaba bastante sencilla de abrir Qué bueno que al ser una figura Black Series Tiene una caja bastante resistente Y miren chiquillos Yo obviamente ya sé cuál figura es Pero Pero Quiero que quería que la vieran a ustedes y me digan Qué les parece Aquí vienen chiquillos Directamente de va a llenar Mi Jaina Solo Aquí ustedes pueden ver la caja Que ya Absolutamente nada Venía bien cuidada Muchas gracias Jano Y acá está mi figura de Jaina Solo Mi Jaina Solo Que es curioso Ustedes ya la conocerán Y si no Les presento esto Dice Legend Jaina Solo Esta figura Es producto de una encuesta Que realizó Hasbro hace un par de años Y donde preguntó cuál figura Querían los fanáticos en Black Series Y ganó Jaina Solo La hija de Han y Leia En el universo expandido de Star Wars Acá pueden ver la descripción La hija de Leia Y la hija de Jaina Solo Es una estudiante Jedi Deluxe K-Walker Pilota experta y hábil mecánica como su padre También es una líder nata como su madre Figura número 56 de la colección Black Series Una de las más buscadas A nivel mundial Yo lo sé Sé que esta figura es Bastante especial Está bastante bien valorada Y está súper bien hecha Bien en el rostro Estupendo Pese a que Jaina Solo Es un personaje de cómics Uno después de haber visto Tantas imágenes de ella Ya se podía imaginar Cómo era su rostro Y Está bastante Bastante Ustedes pueden ver aquí Trae su casco Su blaster Su sable de luz Con hoja removible Con las figuras de Black Series Un sable bastante liso Bastante flequito Bastante chico Y El traje de piloto Observen ahí Jaina Solo Tiene una historia Muy interesante Dentro del universo expandido En el universo de Legends Un conflicto con su hermano Jason Solo Cuando este se pasa al lado oscuro Que desemboca En una batalla final También tuvo otro hermano Llamado Anakin Solo Pero que Falleció Finalmente Esta fue la hija Que acompañó a Jaina y a Leia Durante La etapa más anciana En su vida Y bueno Ahí quedó el universo expandido De verdad De todo corazón Este chiquillo Este era un video súper corto Quería mostrarles Solamente este regalito Que me hizo el amigo Jano Desde Vallenar Te lo agradezco De verdad Todavía no lo puedo creer Cuando me dijiste Que me ibas a dar esta figura Y te lo agradezco De verdad que Estás contribuyendo mucho A mi colección Y por supuesto que al canal Porque también se viene Pronto revisión de esta figura Les gustó chiquillos ¿Qué opinan de esta figura? ¿Qué opinan del gesto De Jano muy bueno? Eso sería chiquillos Espero que este breve video Les haya gustado Si fue así Por favor Recuerda Ponerle like Dejarme tu comentario Que siempre os leo a todos Pese a que No estoy contestando mucho Son hartos comentarios Igual Yo me hago mis tiempos Realmente para comentar Una chorrera Para contestar Una chorrera de 20 30 comentarios de una Pero déjenlos con confianza Porque siempre Siempre los leo Suscríbanse Para que este canal Siga creciendo Vamos muy bien Y compartanlo Para que la comunidad De Star Wars Chile Collection Continúe creciendo Mientras tanto Mi colección sigue creciendo Nos vemos Un abrazo Y que la fuerza los acompañe Nos vemos en las siguientes cacerías Que se vienen Sumamente interesantes Adiós